Música Mira, mira que noche la más bonita Mira que estrella más chiquitita Contigo no se puede comparar Mira ese reloj, mira la noche Son niños y ya que van a viajar a finales de mayo a Lima Donde vamos a celebrar este año el torneo del VVA Que cumple ya 20 años Pablo te lo vende bien seguro y te vende bien a su equipo Pero no veas como te lo vende Antonio Zarzana Sevillista, sincero hasta la médula Jugador, jugadorazo del Sevilla Sobre todo cuando le preguntamos por lo que sabe el pobre de Perú Es sincero, ya lo verás Tiene clarísimo que el Sevilla gana la Europa League Tanto que se atreve hasta a apostar Y adora el fútbol, es uno de esos niños tantos y tantos que hay Que se sacrifican por pasarlo bien un ratito Él nos cuenta su historia Me llamo Antonio Zarzana Pérez Tengo 12 años y juego en el Sevilla Fútbol Club Bueno, vamos primero Hace tiempo ya que ganamos la Liga Lo mejor de mi equipo es la defensa y el ataque En la defensa tenemos un muro defensivo El ataque tenemos muchísima calidad El torneo este año, sí, en Perú Que es un continente muy lejano y no sé La capital creo que es Lima Ni nervios ni miedo Yo voy al torneo a disfrutar y a intentar ganarlo Sí, han perdido 3-1, pero bueno, nosotros en realidad pensamos en la huelga Yo sería capaz de que si Sevilla ganara me haría un pelado raro Yo tengo algunos amigos del Betis, pero en el campo no tengo amigos A mí el descenso del Betis, por una parte me da pena, pero por otra no me da pena Hombre, en el colegio me va muy bien, aunque tenga un poquillo de sacrificio Porque salgo del colegio Me como, me monto en un autobús y no vuelvo hasta las 10 de la noche Y a las 10 de la noche tengo que hacer la tarea, estudiar y todo eso No, vivo en Jerez de la frontera Se hace todo por el fútbol Tres días a la semana Más el partido que son cuatro Me encantaría ser de mayor futbolista, pero si no, llevo a ser futbolista, profesor de educación física José Erra, este torneo de Blue BBVA nos lo llevamos desde Perú hasta Sevilla A UPA Sevilla ¿Pablito le conoces? Está bien, está bien, si no lo le conoces Además juega fenómeno, es un surdito que juega enorme Con buena talla, capitán del equipo Es un tío, ya lo verás, ya lo verás como juega Ya lo verás y tú conmigo a mi lado A partir del 1, 2 y 3, que es cuando se disfruta este torneo nacional Por primera vez se hace desde fuera, en Perú, con los 20 equipos de primera edición Bueno, incluimos a Zaragoza y al Desportes de Gijón Y dejamos fuera a la Real y a la Tenis de Bilbao Cuando te ven, cuando te ven, cariño mío Llega la noche, la madumada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te ven Cuando te ven, cariño mío Llega la noche, la madumada La luna siempre se queda callada Cuando te ven, cuando te ven ¡Gracias!